La vida y el triste final de Gwen Burton Gwyneth Evelyn Gwen Burton nació en 1925 en Culver City, California, en los Estados Unidos de América de una familia de inmigrantes británicos Todos en la familia estaban involucrados en el mundo del espectáculo Su madre era profesora de baile y formaba parte de un grupo de baile mientras que su padre trabajaba en los MGM estudios como electricista Otro aspecto definitorio de su infancia fue su condición médica Tenía raquitismo, una enfermedad que le afectaba las piernas Como resultado, tuvo que usar unas botas especiales y aparatos ortopédicos para estirar las piernas Por lo tanto, su madre decidió enviarla a clases de baile desde una edad muy temprana Sin saber que el baile se convertiría más tarde en la parte central de la vida de su hija y le ayudaría a hacer una carrera brillante Su primera aparición como bailarina, solista fue a la edad de 11 años en una película musical llamada The King Steps Out Fue a Hamilton High School en Los Ángeles donde estudió ballet con Ernest Bletcher Tuvo un gran comienzo en su carrera pero su futura carrera quedó en suspenso por un embarazo a los 17 años Se había fugado y casado con un periodista sensacionalista lo que luego resultó en un hijo y un divorcio 5 años después Después de esto, dejó a su hijo Jimmy al cuidado de sus padres y volvió a su pasión trabajando como coreógrafa asistente de Jack Cole Después de un espectáculo decepcionante volvió a criar a su hijo y comenzó a enseñar baile 1953 fue un gran año para Gwen Verdon ya que obtuvo el papel de Claudine en el musical Can Can que contó con la coreografía de Michael Kidd Esta era su gran oportunidad y le llegó a valer un premio Tony El papel de Lola, la asistente atractiva del Diablo en Damn Junkies con la coreografía de Bob Fosse le dio a Gwen su segundo Tony Luego colaboró con Fosse en New Girl in Town y Redhead lo que la llevó a ganar su tercer y cuarto Tony Award Los dos incluso se casaron en 1960 Después de un descanso después del nacimiento de su hija Nicole Fosse en 1966 encontró su camino de regreso a la industria del entretenimiento interpretando a Charity Hope Valentine en Sweet Charity que fue un éxito y tuvo más de 600 actuaciones También fue un esfuerzo de colaboración con su esposo Sweet Charity luego se convirtió en una película lo que le dio a Fosse la oportunidad de dirigir su primera película mientras que Gwen contribuyó a su coreografía En el momento que su matrimonio atravesaba una mala racha la poderosa pareja de Broadway continuó trabajando junta En 1975 dio vida al personaje Roxy Hart en Chicago Luego apareció en Dancing de 1978 y All That Jazz que en realidad se basó en la vida de Fosse Ya en la década de los 80 Gwen se interesó más por las películas y apareció en The Colton Club de 1984 Cocoon de 1985 Cocoon The Return del año 1988 También tuvo papeles en televisión en series como Magnum P.I. Dream On y Homicide Life on the Street que le valió una nominación a los premios Emmy Luego apareció en Alice una película de Woody Allen También apareció como Ruth en la habitación de Marvin Entre los últimos logros de su carrera se encuentran el musical de Broadway Fosse donde fue asesora artística y las películas Walking Across Egypt de 1999 y Bruno del año 2000 en la que tuvo papeles secundarios lanzó un álbum llamado La chica por la que dejé mi hogar en el año 1956 Tenía sus versiones de famosas canciones de jazz Estuvo casada en dos ocasiones Su primer matrimonio con el reportero James Hennigan duró poco tiempo Tuvo un hijo con él James tenía problemas con el alcohol Se acabaron divorciando Se acabaron divorciando cinco años después de casarse en 1947 Fue cuando conoció a Bob Fosse que encontró a su verdadero socio en la vida y en el mundo del espectáculo Sin embargo la infidelidad de Fosse provocó una ruptura en su relación Gwen sin embargo no llegó a divorciarse de él y estuvo a su lado hasta su muerte Gwen falleció años después en el año 2000 de un ataque al corazón que ocurrió mientras dormía Tenía dos apodos Gweny y la Superior Posterior Después de una de sus actuaciones en Can Can el público aplaudió durante tanto tiempo que tuvo que volver de su camerino y hacer una reverencia frente a ellos vestida nada más que con una toalla Muchas gracias por escuchar la historia de vida de Gwen Verdon Os deseamos buena suerte y nos vemos en los próximos vídeos ¡Hasta pronto!